Música ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bueno, vimos ayer a un Granada, yo diría que con un cierto toque de esperanza, ¿no? Es verdad que con mala fortuna de perder el partido en el último suspiro del partido. Yo diría, miraba el reloj y quitaban exactamente 15 segundos para terminar el tiempo parlamentario. Hubo 3 de adición y a falta de 10, Sergen Rich marcó el 1-2. Pudo haberse un empate, bueno, pues siempre sumar un punto no es malo en esta primera división. No obstante, la lectura del partido, bueno, se pueden hacer varias, ¿no? Una negativa, regular, incluso otra positiva de ver a jugadores que han llegado nuevos en ese último empujón de fichajes que al menos en cuanto a acciones individuales no estuvieron mal, ¿no? En general, la verdad es que un partido en el que pudo ganar Granada, en el que al final ganó el Eibar, que pudo ser también empate, en el que se destilan un montón de detalles y circunstancias que vamos a analizar en el día de hoy en nuestro programa, como es habitual, con los jugadores del Granada, con Paco Ladrón de Ibarra. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con Rubén Torrecilla. Rubén. Buenas noches. Y más López. ¿Qué tal? Y Diego Main. ¿Qué tal Diego? Me alegre mucho de verte. Bueno, me alegre mucho de ver a todo el general. Y con Fran Latorre, que luego les daré una noticia cuando acabe el programa. ¿Qué tal, Latorre? ¿Qué tal, Pedro? Me alegre mucho de verte. Igualmente. ¿Todo bien? Perfecto. Salvo la derrota allá de Granada, que hubiera sido ya maravilloso. Un poco, hombre. Como mala fortuna que te metan el 1-2 en los últimos segundos. Sí, yo para... Pero la última jugada, imagínense que hubiera habido falta en la frontal del área, que es lo que se tenía que haber hecho. Pero bueno, no fue así el fútbol es así. Pues se hubiera lanzado la falta, se hubiera acabado el partido. No había más. Había solamente segundos para finalizar. Y de hecho, anotaron el gol y pitó el colegiado al final del partido y no dio tiempo a nada más, ni a sacar del centro ni siquiera. Sí, sí. Para mí fue injusto. Yo creo que con puntos general, dentro de los partidos que hubo dentro del partido, un empate de tablero. Creo que Granada no se merece perder. Bien, un empate. Pero bueno, un empate de la que tampoco no hubiera sacado muy de pores. Pero es verdad que un punto, a veces por un punto te quedas en primera edición incluso por un punto, como todo el mundo sabe, te vas a segunda. Pero bueno, un rápido vistazo a los resultados. Ya sé que lo sabe todo el mundo, que todo el mundo puede mirar en los periódicos, internet, se sabe ya la liga de memoria. Hoy por 10 euros al mes, o por menos incluso, se ve en todos los partidos. Pero bueno, esos son los marcadores de la tercera jornada. Después de la reanudación, después del parón de liga, sobre todo ya mucho la atención, parecería increíble que el Alavés gane en el Camp Nou. Es verdad que con una gran confianza por parte del Barça, pero bueno, hubo muchos minutos con Iniesta, con Messi, con Neymar y tal, con todo el mundo, y no pudieron darle la vuelta al marcador. No he visto la del Alavés, que evidentemente no le viene nada bien al Granada. El Leganés pagó muy cara su derrota en el Molino, en el Sporting ha empezado bien la temporada. El Valencia no levanta cabeza y el Betis al final también logró vencer en su salida a Mestalla. Y el 0-1 del Deportivo, el Deportivo tiene que mejorar. También es un equipo extraño que creo va a tener alguna que otra dificultad. La Vistela de Leibar en Los Cármenes, el Villarreal finalmente se impuso en la Rosaleda 0-2 al Málaga. Y el Sevilla con dificultades pudo vencer a un muy entorno de las palmas por dos goles a uno. El 5-2 del Madrid de Barcelona. El Atlético de Madrid pasó por encima del Celta en Baleido 0-4. Y el empate entre la Real Sociedad y el Espanyol. La tabla, rápidamente echamos un vistazo para observar que el Real Madrid es líder ahora después del tropezón del Barcelona. Y luego ya tenemos al Sevilla, al Sporting, que ha comenzado muy bien, insisto, la temporada. Las Palmas con 6. El Barça ya se queda con una victoria menos que el Madrid. 6, Eibar también con 6 puntos. Y por debajo de la Eibar está el Atlético de Madrid, la Torre, una situación preocupante. Para el Atlético, Villarreal, 5 a la vez. 5 puntos para el equipo de Pellegrino. 4 para el Deportivo de la Coruña, Leganés, Real Sociedad y Betis. Próximo rival de Granada, en Real Betis. El próximo viernes, en el Benito-Villamarín. Y luego ya tenemos al Atlético de Bilbao con una victoria. Español 2, Málaga 2. El Granada se queda con uno debajo de... O por encima de Osasuna. No está en descenso de Granada, ¿no? No. En la Torre. Por debajo Osasuna. Pero bueno, todavía sin puntual Valencia y Celta. Que evidentemente están peor que nosotros. Vamos a quedarnos con ese consuelo. Está igualado a todo con Osasuna. Y la próxima jornada, el viernes, tendremos ese Betis. Partido de Sedan abierto, por cierto. Ese Betis-Granada. Y luego ya el sábado, el Leganés. Ojo, que el Barcelona es capaz de todo. Recibirá al Barça. Atlético de Madrid, Sporting y Gijón. Ahí Barsevilla. Todo es el sábado. Las Palmas, Málaga. Y ya el domingo por la mañana Osasuna, Celta. Y por la tarde, Atleti y Bilbao Valencia. Villarreal, Real Sociedad. Español, Real Madrid. Y a la vez, Deportivo de La Coruña. Un partido, por cierto, muy interesante. Ese que cerra la jornada. Ya en la jornada del lunes, por la noche. A las nueve menos cuartos. Bueno, dicho eso. Hubo buen ambiente en el segundo partido del Granada en casa. En torno a unos 20.000 espectadores aproximadamente. Para un encuentro en el que, bueno, pues se esperaba que el equipo rojo y blanco pudiera conseguir la primera victoria de la temporada. Lamentablemente no fue así. Aunque, de nuevo, el partido tuvo muchísimas alternativas. Y mucho calor, sobre todo en la zona de preferencia. Daban los aficionados prácticamente durante todo el partido dándole el sol. Se tuvieron que hidratar y protegerse con algún gorro. El, vamos a ver, el Tebas tiene que tomar nota de que en el sur no se puede jugar a esa hora. Estamos todavía climatológicamente en verano. Seis y cuarto de la tarde hace mucha calor. Hace mucha calor para llevar a cabo cualquier actividad. Y para jugar al fútbol ya con 20 grados hace calor. Con 35, que marcaba a la hora del comienzo del partido, hace muchísima calor. Es una temperatura que efectivamente el profesional lo aguanta porque está en buena forma física. Pero no hay razón de ser. Y de nuevo, a una hora impropia de jugar al fútbol en esta fecha del año. Se ve que Tebas no tiene que correr. Solamente hay que observar que no es futbolista. Quizá por eso la gente que no juega al fútbol marca esa hora. Seguro que los que tuvieron que jugar, Diego, Rubén o Paco o Ismael, seguro que no ponían alas el 11 de septiembre a las 6 y cuarto de la tarde. Ni el jugador ni se ve que cuando va a un campo ni siquiera va a la grada donde no está ni climatizado, ni a la solma, ni nada por el estilo. Pero a todo esto lo que haría falta es ponerle una preferencia, un ratico, sin una gorrita ni un pipa y de eso. Y que le diera un ratico al sol para que espabilaran con los horarios de esos de la una del mediodía que he visto que se va a jugar a otros partidos. Los derechos televisivos, ahora España, son los que mandan. Bueno, pero hay que preservar la salud del deportista. Preservar lo primero. Y no son horas. Mira, a la una de la tarde se jugó el partido de Vigo, ¿no? En el centro de Atlético de Madrid. En Vigo no hace calor que hace en el sur. Es decir, mucho menos. El sur hace calor y hace mucho calor. Además, estamos viviendo un otoño muy caluroso. Por lo tanto... Aunque es que estamos en verano todavía. Claro. Eso hay que modificarlo sobre la marcha. Es decir, si tuviera otra. Pero es que no. Es decir, directamente seguimos en verano y en el sur no se puede jugar a esa hora. Rubén, parece lógico. Yo creo que estamos en un mes que todavía la temperatura es alta. Y aparte también en Valencia se juega a las 4 de la tarde, yo creo. De Valencia-Betis. Y también es una hora que en Valencia la humedad, playa, mucho calor y yo creo que no son horas. Y aparte que el último partido del día se juega a las 8 y media de la tarde cuando se podía atrasar esos partidos y jugar a las 10 y media de la noche el último partido. Y al final va ganando horas al día y al tiempo. Diego, parece lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Desde luego es lo que habría que hacer. Evidentemente, este año con el cambio de horarios, metiendo partidos a la una, a la tarde... Por cierto, AFE, tú siempre has tenido buena reacción con AFE, creo que has sido representante en AFE del Granada, ¿no? Sí. AFE puede hacer algo para que no ocurra. Es decir, ya sé que es un tema que no es más grave seguramente de todas vuestras reivindicaciones, ¿no? Pero ¿por qué no se pone pie en parece un poco? Es decir, que es verdad que el dinero, que el interés de los clubes, que muchas veces también repercute en una mejor situación laboral y económica del jugador. Pero alguien te tiene que decir alguna vez, oye, todo no vale, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que en este tipo de cosas no se hace suficiente fuerza. Yo creo que ni por parte de jugadores ni clubes, entonces yo creo que no se aprieta lo suficiente. No se aprieta lo suficiente para que se oiga, ¿no? Para que la liga tome nota. Entonces, bueno, se pone un partido, nadie protesta, no se oye absolutamente nada. Sí, hace mucho calor, pero realmente no se llega a protestar demasiado, a alzar demasiado la voz. Entonces la liga, evidentemente, eso no contempla el cambiarlo. Al final todo va a seguir exactamente igual, Paco. Alguien dice, no hace más calor segando. O a lo mejor no, segando hace mucha calor. Pero que quizás jugando al fútbol haga más calor que segando. Bueno, eso que es que a esa hora el jugador, el tema físico, todo, es que cuando sale a un campo con esa responsabilidad, por ejemplo, que tenían los futbolistas del Granada en este partido y con esa temperatura, pues es lógico que el rendimiento y el tipo de partido incluso sea muy diferente a lo que puede ser un partido como el. Vamos al grano, ¿qué te pareció el Granada ayer? En general, ¿tú qué nota le pondrías de 0 a 10? Yo a ti ve, como dice, si hay algo positivo es que vi algo de mejora. Entonces, lo que pasa es que en el fútbol no puede haber milagros. Si tenemos un equipo nuevo desde hace una semana, resulta que sí, que haremos el milagro de ir a ver, bueno, tenemos ocho jugadores nuevos, vamos a ver, el Granada va a jugar hoy y tenemos que ganar. Pues no, resulta que se ve un equipo que es totalmente nuevo jugando contra un equipo que suponemos que ha hecho una pretemporada más en condiciones y pasó lo que pasó, las cosas que, bueno, es un equipo nuevo por una semana de rodaje. No conocíamos la mayoría ni a los jugadores. ¿Pero esperabas lo que viste? ¿Te decepcionaron? Totalmente. ¿O saliste con una nota más positiva de lo que viste? Que va, yo esperaba lo que vi, lo que sí vislumbré un poco más de mejora técnica, de jugadores con más, en fin, con otro trato de balón y creo que yo vi un nativo de mejora, como te digo, pero es como si a la semana de estar entrenando en el mes de julio juega ya un partido de competición, que va a haber pues lo que vimos. ¿Qué sería? Y además hay que tener suerte porque con el 1-1 el partido lo pudimos poner con el 2-1. ¿Qué fue lo más llamativo para ti, Ismael, del Granada de ayer? Si tú tuvieras que colgar una medalla, ¿a quién se la pondrías? ¿O a qué? Yo repongo tu primera pregunta. Lo más llamativo es lo que nos cuesta a todo el mundo reconocer a nuestros propios jugadores. Porque es que ahora mismo yo creo que vamos a necesitar un mes y medio para saber quién es cada uno de los, todos los que han venido. La liga difícilmente te va a dar ese tiempo. Digo que eso es lo que me resultó más llamativo. Te digo porque dentro de mes y medio salir de ahí, si la cosa no mejoraba. Y lo que quería decir es que si el Granada, el Granada ahora mismo, yo no te hablo de puestos tácticos ni de jugadores, el Granada necesita un recurso que se llama tiempo y que es justamente lo que no tenemos ni lo que podemos recuperar. Porque, bueno, con tantos jugadores, algunos de ellos que muestran buenas cualidades, buenas perspectivas, pero claro, necesitamos adaptarlos al país, adaptarlos a la liga, adaptarlos al idioma, adaptarlos al equipo, adaptarlos a la filosofía de juego de GEMES, adaptarlos a muchas cosas. Y esa adaptación lleva tiempo y el tiempo justamente, pues el paso de la jornada tan importante son colocarte ya en el furgón de cola en este primer momento donde ya muchas veces allí te meten y cuesta muchísimo salir y bueno, ahora mismo tenemos esa dinámica. Y bueno, la diferencia entre ese punto y no punto, pues sí tiene más significación de la que inicialmente parece en estas primeras jornadas y es que es una nueva derrota, el ambiente vuelve a ser un tanto negativo, la tensión hacia el entrado y hacia los jugadores se torna mayor y bueno, pues un punto hubiera salvado un pelín de todo eso. ¿Paco presionado? Bueno, yo creo que a día de hoy no está presionado, él tampoco siente la presión por su forma de ver las cosas, pero que nadie escapa a la presión de los resultados. Eso no escapa ni GEMES, ni San GEMES, ni ninguno de los entrenadores, ni Moriño, ni este, ni Luis Enrique, que siguiendo y aunque no venga a cuento, pues quiso inventar para creer que las decisiones de un entrador valen más que los propios jugadores y creo que dándome la razón a lo que yo vengo insistiendo, cuando no pones a los mejores jugadores y cuando no pones a los que te resuelven los partidos, los partidos no salen adelante. Entonces, eso es lo que me pareció de Granada, que necesita tiempo y que en un tiempo vamos a ver un mejor Granada y probablemente con mejores resultados, pero que espero que eso sea en un plazo de tiempo corto. Bueno, Diego Rubén, ¿quién quiere cogerle la batuta ahora? Don Diego. Bueno, yo el partido de ayer me recordó, la primera parte, hasta la expulsión me recordó mucho al partido de Villarreal. El Granada intentó jugarla con más o menos acierto, me recordó mucho, mucho. Y bueno, a partir de la expulsión, si es verdad que el Granada con un jugador más, pues dominó más aún, yo creo, de lo que estaba haciendo. Falto profundidad, mucha profundidad, sobre todo en la primera parte y bueno, pues al final te encuentras con un gol en contra que evidentemente, por mucho que tengas un jugador más, remontarlo siempre es difícil. Y bueno, se intentó, se intentó, pero lo que no entiendo y lo que nos ha pasado un montón de veces es que se te vayan, se te escapen partidos en los últimos minutos con un jugador más, con lo sencillo que hubiese sido hacer una falta y por lo menos te llevas un punto. Que aunque es verdad que no sumas tres, pero por lo menos el Eibar, que es un rival, que a priori va a estar contigo, pues tampoco suma tres. Entonces, la segunda parte, si es verdad que el equipo mejoró, también jugó el Eibar de un pasito atrás, como era normal. Y bueno, pues eso, evidentemente se nota que el equipo tiene que ir a más, tiene que mejorar, muchos detalles. Ha habido jugadores que han llegado hace pocos días con las selecciones. Y bueno, pues a partir de ahora que ya tiene el equipo al completo Paco, pues yo espero ver un pasito más adelante del Granada. ¿A quién pondrías la medalla? ¿Lo más destacable en lo positivo para ti? Y si hay algo negativo que no te gustara especialmente. No, lo más positivo, yo me quedo con Ponce, que ahora mismo es el jugador que a mí más me está gustando, por trabajo, sacrificio. El chaval, la verdad, que va a todo y es un desahogo para un equipo cuando tienes un delantero así de peleón. Y evidentemente, pues bueno, mejorable, pues mejorable las salidas atrás del balón, que todavía, pues sí, es verdad que en algunos momentos se consigue circular bien el balón, pero en otros cuesta, cuesta mucho todavía. Entonces, yo creo que son cosas que con el paso de la semana seguirá corrigiendo el míster, seguirá mejorando y, bueno, pues esto al final hará que el Granada, pues, domine más los partidos y disponga de más ocasiones. Diego Máez ha puesto el acento en el buen trabajo de Ezequiel Ponce, del jugador argentino del delantero de Granada, el que pegó el cabezazo al travesaño, que al final sirvió para el empate de Kravitz, del jugador ucraniano, que debutó y además, bueno, hizo gol. Al fin y al cabo, lo que fundamentalmente se le pide a un delantero que haga gol, lo haga como lo haga, ¿no? Es decir, lo haga en la raya de gol o lo haga desde 50 metros, ¿no? Y hay que mejorar la salida atrás del balón, que teóricamente es la especialidad, el juego de balón, la circulación de balón de Paco Gepp. Yo sumaría todo lo que ha dicho Diego, que lo suscribo, las bandas. Yo pienso que ahora mismo Paco todavía no ha dado con la tecla de las bandas que funcione para esa oportunidad que fija Diego. Y no obtuvo profundidad del juego. En la profundidad incluimos a las bandas en las que por ahí hay que romper, ¿no? En muchas ocasiones. Si uno puede expor el centro, tiene que romper por banda. Efectivamente. Yo entonces rectifico, incidiría en las bandas, porque yo creo que la verdad es que no, yo no recuerdo ninguna vez que llegara a la línea de fondo, ninguna vez que un lateral, pues con criterio, doblara al interior y llegara a la línea de fondo, no sé. Los centros tampoco fueron necesariamente buenos, salvo la segunda parte, un par de ellos, no sé. Por ahí también. Y por supuesto a mí me gusta más Pereira por el centro que en la banda. Tú, Ismael, no me has dejado muy claro o no he tomado yo muy buena nota de lo que has querido decir. ¿La medalla para qué? Yo te he dicho que te respondía a lo que me ha resultado más, que llama más la atención. La medalla, cierto, si nos vamos a un jugador, yo estoy de acuerdo contigo en que Ponce es el que se está partiendo la cara y a todos nos resulta destacable porque es el que sobre todo genera las oportunidades y además las está generando con poca ayuda de los demás. Y lo mejorable, el engranaje general del equipo. Es que me parece que el equipo necesita, insisto, tiempo y trabajo para ya sea la impronta de Paco, o la de cualquier otro entrenador, para que sepan de verdad todo, lugar, sitio, decisiones, repliegue, táctico. Lo de cualquier otro entrenador, ¿qué quiere decir? Lo de cualquier otro entrenador, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si otro fuera Luka Alcaraz u otro entrenador, el que está aquí, con otro modelo de juego que necesitara... Que no es un problema de Paco. No, 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 es un problema de tiempo para que todos los jugadores asuman lo que él quiere desde el punto de vista táctico. Por cierto, enhorabuena por el 5-1 de ayer, me dijeron que Barriste y de la Néstorio, ¿no? Muchas gracias. Con los respetos al rival que también es de Granada. Rubén Torrecilla es entrenador del equipo del Cubillas, en Primera Andaluza, ¿no? En este momento, o División Menor, ¿no? Primera Andaluza, sí. Primera Andaluza. Primera División Andaluza, muy bien. Vamos a lo más llamativo, o qué destacarías de todo lo que he visto ya, Rubén, y lo que para ti debe ser mejorado con urgencia. Yo te decía rápido, dos lecturas. Una primera parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho Diego, una primera parte sin rumbo, una primera parte sin formas, una primera parte sin estilo. Una primera parte donde yo creo que el Eibar, sin hacer mucho y estando bien colocado en el campo, nos pasó por encima. ¿A pesar de la expulsión? A pesar de... no, cuando... Hasta la expulsión, ¿no? Dos lecturas, una segunda lectura, donde el Eibar, pues, con uno menos tiene que replegarse. El Granada lleva lo que es el control de la pelota, sin ocasiones. Y yo, en base a lo que dice Fran, que tiene toda razón del mundo, yo creo que el trabajo del 2 contra 1 en banda tiene que ser prioritario. Cuando en un sistema de llevar la posición de la pelota los equipos se te cierran por dentro. Y vi un aspecto táctico importante donde Tito, cuando el balón está en parte lateral izquierda, se mete por dentro y llega a la frontal del área. Yo creo que eso es un pecado importante. Porque Tito lo que tiene que hacer es darle amplitud al campo por el otro lado, que el balón circule rápido, si puede ser dos toques lleva al lado rival. Y al final buscar ese 2 contra 1 con lateral extremo, que se mete por dentro, para intentar ganar esa línea de fondo, como dice Fran. Porque al final Tito se metía por dentro, el balón llega a la banda y lo único que podíamos hacer era recortar hacia adentro y pegarle con pierna buena hacia el área. Y al final un equipo replegado como Leiva, un equipo que sabe de qué va esto en el juego aéreo, pues tampoco nos dio muchas ocasiones de gol. Al final incidir en todo eso, porque Paco Gémez si quiere llevar esta forma de jugar, los equipos se te van a cerrar. Y yo creo que las únicas variantes que tienen son las bandas. Y intentar tener esa gente de calidad que se te meta por dentro, que te rompa esas líneas, que aparezca en tres cuartos de campo. Y buscar esos dos contra uno con banda, porque es la única forma y variante que veo para romper. El juego en la profundidad en banda, lo mejorable. ¿Y lo destacable en positivo? Destacable, yo creo que Ponce estamos de acuerdo, que es el jugador que yo ahora mismo tiene las ideas más claras. Por lo menos físicamente yo creo que está por encima del resto. Yo creo que es un jugador que da mucho trabajo al equipo rival, porque los hace trabajar mucho en defensa. A los equipos rivales, a los centrales los desgasta muchísimo. Es un jugador que tira muchas buenas diagonales, es un jugador que dentro del área cualquier balón te la puede enchufar para dentro. Ya se vio las que tuvo, que al final él solo se las crea, porque son balones que van divididos dentro del área y él se tiene que buscar la vida para buscar ese remate. Yo creo que es un jugador que con la edad que tiene, la poca experiencia que tiene, si sigue en esta línea va a ser un jugador importante de cara al final de temporada. Si los compañeros cerca que están de él le dan esos balones que tiene que meterla para dentro. ¿Y tú Paco no tomas nota de tu destacado? Es que fíjate que estáis destacando a Ponce, que es el jugador que lleva desde el principio. Y jugando toda la pretemporada, y jugando en su sitio, y manteniéndolo. ¿Y tú lo destacas? Sí, yo lo destaco porque es que además, ¿a quién destaca? Si ya están todos borrados, todos los que han venido hasta ahora. Si es que el domingo jugó Ponce, jugó Tito y Uche cambiado de posición de los de antes. Entonces, tiene que hacer una valoración nueva. Entonces, ¿qué le falta al equipo? Como dice Mael, pues tiempo, tiempo. Pero yo, positivamente, lo que sí veo, creo que se ha ganado en nivel técnico e incluso físico con la nueva adquisición de jugadores. Me parecieron jugadores con muchas posibilidades. Bueno, vamos a hacer una rápida pausa. Y ahora vamos a ver el podium, a ver qué hemos opinado nosotros. En este caso, ¿qué he opinado yo? Si he acertado o no he acertado. Yo no sabía lo que opinaban los demás. Ni lo que opinaba Diego. Pero en un momentito seguimos con eso. Y con otros muchos más asuntos que tienen que ver con el Granada. Claro que sí, en un momento eso no se va ya. ¡Gracias! ¡Gracias!